Si supieras lo que siento al escuchar tu voz Miles de mariposas en mi estómago Mi corazón está a punto de estallar Mi corazón está a punto de reventar Y es que cada vez que siento el timbre de tu hermosa voz Cuando estoy a tu lado me siento tocando el sol Cuando estoy a tu lado siento un gran placer Siento ganas de abrazarte y de tocar tu piel Déjame hacerte feliz que no te vas a arrepentir Cuando estoy a tu lado siento un gran placer Siento ganas de abrazarte y de besar tu piel Déjame hacerte feliz que no te vas a arrepentir Y es que cada vez que siento el timbre de tu hermosa voz Cuando estoy a tu lado siento un gran placer Siento ganas de abrazarte y de besar tu piel Déjame hacerte feliz que no te vas a arrepentir Cuando estoy a tu lado siento un gran placer Siento ganas de abrazarte y de besar tu piel Déjame hacerte feliz que no te vas a arrepentir Piddie ¡ reachadé LADRE PIDD LADRE 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 Amén.